Un gusto recibir, como cada vez que lo invitamos, y hoy muy devote pronto al presidente del Observatorio Ciudadano de León, al contador Luis Alberto Ramos. Pero ameritaba el motivo, Luis Alberto, gracias por estar aquí. No, al contrario, agradecerles a ustedes y a tu público. Es una cosa tan sencilla, pero para nosotros es importante, y no para nosotros, sino que, como decíamos, de nuestra parte, quien realmente lo merece es la ciudadanía. Es que estamos hablando de que la Procuraduría de los Derechos Humanos, Gustavo Rodríguez Conquer, el procurador, y bueno, sus colaboradores, su equipo, les entregaron un reconocimiento al Observatorio Ciudadano de León. Sí, así es. Precisamente, por un tema, bueno, pues, su, digamos, su presencia en una defensa de los derechos humanos, de alguna manera. Es correcto, es el único organismo que él hizo favor de nombrarlo. Y le agradecimos a nombre de los ciudadanos realmente este reconocimiento, porque pues para ellos esos son los que los trabajamos. El organismo cumple su función de ser un organismo, como yo digo, de 20 aventureros, que nos animamos a, 25 aventureros, que nos animamos a hacer este trabajo desde el punto de vista independiente. Bueno, y que les cuesta, ustedes ponen dinero. Y que nos cuesta dinero. Ahora, ¿no? A la fecha hemos invertido cada uno más de 150 mil, 200 mil pesos desde que iniciamos y no nos puede, ¿no? No nos puede porque de alguna manera… Bueno, y déjame ahorita, ahorita toco el tema de que además la tarea de ustedes ya está rindiendo frutos, porque ahora hay un Observatorio Ciudadano en Guanajuato y yo no dudo que muy pronto se replique en otras ciudades de la entidad. ¿Pero cómo van con la actual administración de Héctor López Santillana? ¿Va a haber posibilidades de que reciban algún tipo de apoyo, como lo recibían en la época de Ricardo Sheffield? ¿O ya prefieren mantenerse independientes? No, preferimos mantenerse independientes. Y por eso yo te comentaba, ¿no? Creo que esta ciudad, a cada uno de los empresarios que participamos, nos ha dado una familia, nos ha dado un hogar, nos ha dado hijos, nos ha dado amigos, nos ha dado trabajo, nos ha permitido invertir dinero para que otras familias vivan y nos ha permitido también participar en el gobierno para que otras familias también vivan ordenadamente, adecuadamente. Y creo que lo único que tenemos que hacer, si somos aventureros, como te digo, como nosotros, es que muchos empresarios pudieran sumarse, como sé que hay otras organizaciones en las que participan, pero a tratar de hacer algo por los ciudadanos, los que realmente necesitan en este momento de un apoyo. Yo déjame ver, porque no lo alcancé a ver, un reconocimiento por su valiosa aportación a la red interinstitucional de esta Procuraduría, dice la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Muy bien. Oye, Luis Alberto, ¿cambió la administración? Ustedes no quitaron el dedo del renglón. Creo que incursionaron con mucho tiempo… Ni lo vamos a quitar. …en el tema de la inseguridad en la pasada administración. Además, cuando despegaron muchos índices con cifras reales, bueno, todas las cifras son reales, pero con fuentes diversas, quiero decir, cifras del Secretariado de Seguridad Nacional, cifras de los medios de comunicación, cifras del propio Estado. ¿Cómo ves las cosas en este fin de 2015? ¿El cambio en las áreas de seguridad en León, el cambio de administración se está reflejando? ¿O ya va esto, la bola de nieve tan grande que es muy difícil pararla? Yo siento que no, que el interés del alcalde y de su cuerpo edilicio sí es, de alguna manera, detener esta situación y trabajar en ello. Y trabajar en ello, tan es así que este fin de la semana, hace dos semanas, tuvimos la primera reunión que las fuimos haciendo de manera ordenada y discreta, discreta por parte nuestra, porque no queríamos que de alguna manera se tuviera una… echar campanas al vuelo sobre la mesa de seguridad, que aunque yo ya me prometí no hablar más de la mesa de seguridad, porque ya está su titular, que es Rocío Nabeja. Bien, pero no me voy a hacer una parte, porque este es un compromiso que el alcalde adquirió con el Observatorio Ciudadano en los compromisos por León de Abril. Y bueno, ahí está una de las primeras partes que está dando el fruto de abrirse a la sociedad, a tener que participar la misma sociedad en propuestas, en una agenda de trabajo coordinada con los tres órganos de gobierno, que permita un alcance mayor. Y yo comento esto por lo siguiente, mira, hoy en la actualidad se hizo un proyecto muy grande que fue Plataforma México. Debo decirte que, me voy a anticipar tantito, yo a la edad de 17 años era el subdirector del centro de cómputo del gobierno del estado con Juan José Torrelanda, por azares del destino. Eso marcó mucho mi vida. ¿Ya había computadores cuando tú tenías 17 años? Me tocó la primera, fueron equipos de, ya llamamos, un registro unitario. Muy bien. Y después ya equipos de cómputo, pero con una capacidad de 4K de memoria, o sea, una fotografía pixelada de la cuarta parte y con ellas hacíamos maravillas. Entonces, nunca se ha quitado uno de ellos. Entonces, cuando empiezas a ver lo que es el manejo de la información, es una pasión que uno tiene, sobre todo porque la tecnología va cambiando. La Plataforma México es un proyecto muy bien estructurado que no le dieron el seguimiento ni tampoco el acompañamiento, el estado y los municipios, cada quien reservó su información. Hoy en la actualidad está obsoleto porque no se le da la parte. Inclusive hay una parte que se llama informe homologado que debería de ser fundamental. Entonces, los datos, carecemos de datos uniformados, digamos, aceptados por todos. Sí, porque realmente no se cumple con toda la parte. Cuando vas a México… Y cada quien no son los que le benefician. Y los que pueden realizar. Cuando realmente todo esto es una situación que debería de ser fundamental y funcional, porque aquí no tiene hoy sistemas de cómputo. Tú lo tienes en tu teléfono, lo tienes en tu negocio, lo tienes en tu oficina, lo tienes en transmisión de información. Tienes que irlo renovando, tienes que irlo actualizando, por supuesto, que es la función de cada día. Y yo siento que dentro de las cosas o los pedimentos que se le está haciendo a la actual administración es volver a tener un sistema de información homologado de tal manera que pueda funcionar con el estado, incluso en reconocimiento facial, en reconocimiento de voz, en iris, en tener la información completa de la persona. Tendrías que empezar también igual a ver de dónde viene el origen de esa persona, dónde nació o cuál fue su mundo en el que estuvo, con quién se acompaña, con qué fin, con el fin de empezar a trabajar desde el punto de vista de sociedad, decir, bueno, qué es lo que me está pasando, desde dónde se me viene descomponiendo todo. Y siento que de alguna manera el actual ayuntamiento sí tendrá el interés en hacerlo, porque mira, 30 millones de pesos que a mí me da risa que hayan tirado en un taxi seguro, contra a lo mejor 25, 20, que puede ser un sistema de estos en su pura instalación o cómputo. ¿Se reunieron ya con el nuevo secretario de Seguridad? Nosotros ya tuvimos una reunión. Con el señor Enrique Ramírez. Sí, pero tenemos que tener ya, los que deben de tener la reunión será la Mesa de Seguridad, una vez que se instaure, que es a finales de enero, más o menos a mediados, un poquito más. Y entonces sí, con una agenda fundamental, trabajar en todas estas áreas, trabajando a la par por lo siguiente, porque la Mesa de Seguridad tomará su propia iniciativa y el observatorio sigue con otros temas, incluyendo el de seguridad. ¿Cómo ves el tema de los consejos en la nueva administración? Nos inquieta un poco cómo se regresa la ciudadanización que vimos muy detenida en los tres años de la administración PRI-VERDE. ¿Se puede retomar y recuperar el tiempo perdido? Yo creo que las representaciones deben hacerse, primero, apegadas a un criterio muy propio de quién le sirve a la ciudad, porque es también igual cuando algunas veces decimos a nosotros como observatorio, no es quién nos da dinero, sino quién le ayuda a trabajar al observatorio, son las dos funciones. En el caso de los consejos, yo creo que se tiene que hacer la invitación a personas representativas de la sociedad, pueden ser verdes, pueden ser azules, pueden ser… O ciudadanos. O ciudadanos, recomendados, apoyados por instituciones, y finalmente debe de tomarse en cuenta ese apoyo para darle el lugar que le corresponde. Porque si no, de la otra manera volvemos otra vez a los que pienso yo que pueden ser los que pueden ser los más adecuados, y ahí es donde perdemos piso de ello. ¿Y sientes que se va en ese camino? Yo siento que algunas veces, así por lo que veo, va en ese camino. Muy bien. El Observatorio Ciudadano, su papel en estos años que vienen, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo vas a profundizar? Bueno, nosotros quisiéramos de alguna manera incidir, sobre todo, incidir… Tienen mucha presencia en el ayuntamiento, dos exintegrantes del observatorio, no sé si lo siga haciendo Anacoco Carpio, pero son ahora regidores. Sí. ¿Esto cómo retroalimenta, cómo afecta? Bueno, en primer lugar, bueno, debes de saber que nosotros, en lo personal, yo les pedí de favor que ya no aportaran dinero al observatorio por ser funcionarios. Representantes electos más que funcionarios. Y representantes electos. Y segundo, también igual que de alguna manera nuestra relación era de buena relación, pero nuestro papel independiente para señalar aquello que de alguna manera fuera necesario. Y es lo que seguimos haciendo. Pero se está mostrando como una gran plataforma el observatorio. Bueno, gracias. No es objetivo, ¿verdad? Bueno, no es que seamos en ese sentido, buscar el protagonismo, ¿no? Realmente lo único que queremos es que una ciudadanía tenga una representación no votada, ni tampoco de decir tengo 20 mil o 100 mil o 200 mil votos, sino que día a día, día, bueno, cuando menos siquiera el organismo presenta las cosas como deben de ser, hace su trabajo, hace su papel. Y ese es el objetivo que buscamos nosotros, ¿no? ¿Cuáles van a ser los temas que nos vemos? ¿O cómo veríamos en el futuro? Hoy en la mañana tuvimos la junta del Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo es una de las acciones que cada 15 años nos reunimos para ver fondos, visión, misión, visiones, valores, pero además también igual hacia dónde seguimos, qué más hacemos, qué pudiéramos ir realizando. Y vamos haciendo todo un trabajo previo. Y decíamos, nuestro brinco al 2016 debe ser, si no los primeros seis meses, pero sí a partir de junio, mucho más amplio, mucho más grande y mucho más profundo. Tenemos el tema de lo que es gobierno abierto. Ya parece entonces, el gobierno actual debe de estar completamente aceitado de su trabajo. Tenemos que entrar en lo que es gobierno digital, donde debe de haber ya respuesta objetiva y clara hacia todo lo que es un trabajo ordenado dentro de una administración. Porque hay trámites que de alguna manera puedes hacer de internet sin ningún problema, dejar todo desarrollado y vas y nada más. Ni siquiera pagas porque te lo cargan en una tarjeta de crédito y harías todo tu trabajo. Entonces, todo ese tipo de cosas tendremos que irlas midiendo. El avance también igual, en este caso, por ejemplo, de la parte de ejercicio de gente. Son seis mil doscientas, seis mil trescientas personas. Pues tendrá que tener un programa de cómo ir disminuyendo la cantidad de gente trabajando con un equipamiento adecuado de tecnología para tratar de no tener esos números. Y en todo caso, los números que se intervengan ahí deberán ser para personal, en todo caso, de seguridad. Porque si analizamos hoy, seguridad tiene mil quinientos policías. Son tres turnos. Claro. Y si tienes unidades en mal estado, imagínate nada más en qué situación estamos jugando. ¿Qué papel podrían asumir ustedes en este tema de la transición, que está inmerso en una polémica, si se le entregó bien o no se le entregó bien la administración priverde a la administración del PAN, si ocultaron información? Ahí el observatorio no puede también ser una especie de árbitro, de procesos. Mira, si no lo tenemos considerado y no lo tenemos bien estructurado, a lo mejor estorbamos. Preverimos mejor desde lejos ver la situación. ¿Y se han dado información de esto? Las nuevas autoridades. Nos dicen lo que sucede y lo que pasa en las pláticas que tenemos, pero no así una parte fundamental de decir yo tengo este documento, tengo este documento. A lo mejor sí los existe, sí existen ellos. Pero yo creo que ante una situación de este tipo, lo primero que tiene que hacerse es decir, a ver, yo tengo esta situación, estoy recibiendo de esta manera y mi objetivo es el siguiente y entonces lo que voy a hacer es este trabajo. Ahorita lo que veo es que de alguna manera le echan la culpa a la gente anterior, que también igual tenemos que entender que su función de alguna manera dejó algunas cosas que desea. Ustedes tratan de ser objetivos y no meterse en las grillas partidistas. Oye, ya no quieres hablar de seguridad, pero pues aquí tenemos unas gráficas presentadas por ustedes sobre cómo está el panorama reciente en materia de delitos, algún tipo de clasificación. Fíjate que el fin de semana vi un trabajo muy serio de ustedes sobre lo que era en el estado de Guanajuato, sobre el arma de fuego. Los homicidios con arma de fuego. Es un tema que de alguna manera debe de preocuparnos porque ya no es nada más la amenaza de un cuchillo, ni de una navaja, ni de alguna otra forma, sino… ¿Y te habla también de lo fácil que es adquirir estas armas? Aquí no son legales como en Estados Unidos, pero están circulando en las calles. Así es, imagínate nada más que con cuatro o cinco mil pesos, máximo ya una persona se puede hacer de una buena arma de fuego, pues es un poco peligroso. Nosotros presentábamos 638 delitos con armas de fuego. ¿Esto en León? En León, fue en el periodo de enero a noviembre del 2015. ¿Sienten que hubo un incremento contra años anteriores? Sí, sí se siente incrementado. O sea, ¿ahí hay un foco rojo en materia de crimen? Pues sobre todo que uno de cada tres delitos ya fueron cometidos con arma de fuego. O sea, ya estamos hablando de un porcentaje bastante alto. Por ejemplo, enfrentamientos entre pandillas, también ya se utilizan armas de fuego. Luego, las tendencias mayores, obviamente, el que más la usa es el hombre. Ahí tenemos la gráfica que su punto máximo ha sido de 48. Y en el caso del hombre, ¿no? Pero además, en los casos que se han utilizado en la siguiente gráfica, 156 delitos fueron con ataque peligroso con arma de fuego. 132 robo a comercio. Los delincuentes están usando el arma de fuego. No solo la portan, sino que… No la usan. La usan. La usan. El homicidio goloso, 102. Robo a transgresistas, 60. 31 en golpes y lesiones. Y en otros, ya no metimos más, 157. O sea, es un instrumento muy riesgoso y muy peligroso para ello. Y bueno, solamente, como dice uno aquí, no hay nada más silencioso que la boca de un cañón cargado. Es una frase de Heinrich Hein, poeta alemán de 1797. Heinrich Heinrich, sí. Bueno, pues esta es una situación que también deberá ser atendida. ¿Hablaron de esto con el secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez? Nosotros le entregamos un documento. El día que tuvimos la mesa de seguridad, lo acabamos de presentar en el informe y le entregamos el documento. ¿Cómo vieron, por ejemplo, que una de las primeras medidas que tomó fue despedir a comandantes de la corporación? ¿No jubilarlos o como sea, retirarlos? A lo mejor hay formas, ¿no?, de poder hacerlos. Yo creo que ellos también dieron un tiempo valioso en su vida laboral, de trabajo. ¿Qué era necesario hacer algunos cambios? Yo creo que si era necesario, debido a que en ocasiones la información que desgraciadamente no se tiene o que se pretende y se deba de tener, es medir la eficiencia de cada comandante junto con su grupo de gente cuando está de cargo de turno en un determinado lugar. El sector donde opera, ¿no? Perdón. El sector donde opera. Y eso te va a dar resultados para medirte a ti mismo, contigo mismo y con tu mismo equipo. Porque hay veces que la gente se quiere medir con otras ciudades, con otros lugares. No, yo me tengo que medir conmigo mismo cómo voy, ¿no?, para poder saber si efectivamente estoy dando resultados. Entonces, salvo eso, la necesidad sí era necesario hacer algunos cambios, pero con cierta situación de respeto a los derechos. Sientes que no lo hubo. Oye, el Observatorio Ciudadano de Guanajuato Capital, entiendo que vinieron y se asesoraron con ustedes. ¿Ya está la experiencia del Observatorio Ciudadano de León generando réplicas? Sí, mira, estuvimos en Puerto Vallarta con un grupo de hoteleros, entre los cuales uno de ellos había sido presidente municipal y empezaron ya a tomar su información para poder irlo generando. San Miguel de Allende también nos está pidiendo que de alguna manera le apoyemos. Algunas otras ciudades, como en el caso de Veracruz, que ya va muy avanzado, Córdoba, Córdoba nos pidió también igual que los apoyáramos. Y varias entidades de la República Mexicana ven la forma como lo manejamos. Algunos se dedican nada más a la pura seguridad. Nosotros tenemos cuatro líneas de trabajo que son buen gobierno, transparente, eficiente y eficaz, seguridad, desigualdad o pobreza y el último sería participación ciudadana. Porque nos interesa precisamente ir sumando día a día más ese trabajo de la persona que debe de ser para darle a la ciudadanía un trabajo mayor. Entonces, nos vamos a irlo midiendo. Estamos trabajando con organizaciones de la sociedad. Ya no han hecho encuestas. ¿Perdón? Ya no han hecho encuestas. Vamos a hacer encuestas. Estamos haciendo el presupuesto de costo, de cuánto nos cuesta una propuesta. Ya nos presentaron dos o tres. Una viene sobre victimización para ver la verdadera cifra negra en León. La que se saca normalmente por parte de INEGI es muy atinada en razón al monto. Es nacional. Es nacional y estatal, pero no lo aterriza a nivel municipal. Nosotros queremos entrar ahí en esa. Con esa metodología. Con esa metodología y con otra que estamos tomando del ICES Chihuahua. Y tenemos también que medir también la impunidad. Entonces, con esos dos elementos que se dan de los nuevos para el año entrante, sería una de las mediciones que haríamos. El transporte, el CID que se está ampliando y que hay por ahí de repente alguna inconformidad. Ya no le han entrado a ese tema. Bueno, le entramos, como viste, hicimos una presentación, un trabajo. Quisiéramos ser un poco más, pero como digo, necesitamos un poco más de aventureros. Aventureros como nosotros, ¿no? Bueno, ojalá y pienso que se nos va a dar. Para el año entrante tenemos varias expectativas de cómo invitar a más gente a que participe y nos ayude. Ojalá y que nos abran las puertas y les caiga en el corazón y en el bolsillo de que le pueden dar al observatorio. Yo creo que vale la pena. Y es deducible, ¿eh? Yo creo que vale la pena. Ojalá y que tengan suerte en esa tarea. Agradecemos. Y bueno, comentarte también que igual desde la misma manera venimos trabajando una red de colaboración con universidades e instituciones de organismos de la sociedad civil para ir conformando bien lo que es un apoyo verdadero a un gobierno por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos ahí al Tec de Monterrey, la Ibero, la Salle, todas las orquestas prácticamente de la ciudad, Casa Loyola, Vibra, que también es fútbol, y pues nosotros como observatorio. Aparte, estamos con otras organizaciones tratando de ayudar también igual a que ellos también igual desarrollen y hagan su trabajo como es. Ellos, el día 10, vamos a invitarlos a una reunión en las oficinas del observatorio. Este 10 lo hicimos. Este 10, porque, bueno, también es igual en este caso el tema con el gobierno del Estado, con la última ley para organizaciones de la sociedad civil. Así es que está. Así estamos trabajando en eso. Muy bien, muy bien. Que está en el Congreso todavía. Que está en el Congreso. Que se va a revisar porque no gustó mucho la primera. Esperemos que de alguna manera los diputados entiendan que si de la única manera pueden tener un apoyo con organizaciones de la sociedad civil, debe de sus reglas. Que las consulten primero, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. No, al contrario, yo le agradezco al público, como siempre, como te digo, realmente este inmerecido homenaje debe ser para los ciudadanos, no para nosotros. Muy bien, pero el observatorio va cosechando reconocimientos y además va sembrando el ejemplo. Agradezco mucho, Hernán López, muchas gracias. El condado Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León. Vamos a una pausa. Vamos a seguir hablando de temas de participación en Francamente. Gracias. Gracias.